El juego queda detenido, será libre directo. El arquero atrapa el balón sin problema. ¡Qué bien tiran la línea! No parece haber... ¡Buen intento! ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro lleno de clase. No cabe duda de que estos tiros hacen mucho daño al portero. Este chaval sabe marcar goles. La ha colocado en la misma cepa del poste. ¡Mora! ¡Gol! Ha cogido la curva justa. Ha estado muy hábil para batir al portero. Mantuvo la sangre fría, esperó el último segundo y en vez de meter un zambombazo la colocó. ¡Mora! ¡El portero consigue echar mano al balón! ¡Qué bien le pegó! ¡El portero metiene el disparo! ¡Bangioni! ¡Messi toca hacia la banda! ¡Rakitic! ¡Atención que el árbitro señala la falta y que podría acarrear sanción! ¡El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla! ¡Rakitic chuta! ¡Este disparo no llevaba ninguna mordiente! ¡Entrega de cabeza! ¡Prueba en lanzamiento! ¡Ha disparado Paco horrible! ¡Qué suerte han tenido Manolo! ¡Este hombre suele ser implacable ante la puerta! ¡Suárez! ¡Maidana! ¡Viude! ¡Una palomita espléndida! ¡Espléndida! ¡Le regala la pelota! ¡Pierde! ¡Quiere batir al portero! ¡Esta vez su audacia no ha tenido recompensa! ¡Esta vez no! ¡Pero no creo que eso le dé mucho corte! ¡Otras veces ha tenido más suerte! ¡Es que desde aquí se ve todo muy fácil Manolo! ¡Pero hay que definir! ¡Messi! ¡Una gran ocasión! ¡Una gran ocasión! ¡Messi! ¡Una gran ocasión! ¡Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil! ¡Ocasión clara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese tiro era de mucha calidad! ¡Se saca de centro y ya saben! ¡3 a 1 es el resultado! Antonio, que marcan en la pizarra del descuento 3, 3, 3, 3 minutos más Manolo ¡González! Bueno pues Espero que les sirva de lección Y no vuelvan a regalar una falta Como la que acaban de conceder Tenemos nuevamente el gol Del Barcelona, disfruten de él Manolo Messi no tiene planta De gran lanzador de faltas Pero como las tira Me quedo con el golpeo en el saque de la falta Este jugador tiene un guante en el pie 4 a 1 La ventaja les está muy cómoda por el momento La entrada es buena Y ganan el esférico La defensa parece tener la cabeza en otro sitio En el día de hoy ¡Lo intenta! ¡Ay niño, niño, niño! ¡Qué poquito te ha faltado! Se le ha ido por los pelos Manolo Al menos lo ha intentado No le vamos a pedir que marque siempre Ahí ha habido una pequeña tarascada Podría sacar tarjeta El árbitro pita Y tiene claro que es Cartulina amarilla Esa bola lleva mucha intención Las paradas no reciben tantos elogios como los goles Y eso no siempre es justo Si llega a esperar un poquito No era fuera de juego Eso puede acabar en gol ¡Gol! 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 Ya lleva tres, está imponiendo un severo castigo a sus rivales El partido solo está teniendo un color ¡Qué rápido ejecutó! Ahí, ahí hay un partero y madre mía, cómo lo ha demostrado ¡Lueva suerte! ¡No ha tenido ni que moverse! ¡Luis Suárez! ¡Supera su marcador! ¡Pujito el chute de Messi! Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión, Manolo ¡No se cae! ¡Qué gran equilibrio! ¡Saviola! ¡Messi! No la da por perdida y logra arrebatársela al rival El elférico lo recupera el Barça ¡Ocasión clara! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡González! ¡Piqué quiere recuperar! ¡Parece Mohamed Ali como mete los puños! Neymar con la pelota Balón para Iniesta Alves Iniesta ¡Mercado! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡Sale a poner el balón! ¡Vean 미! ¡Vean 미! ¡Vean 미! ¡Veaní marco en la pelota! ¡Luis Suárez! ¡Vean! 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 Sabiola El silbato del Trencilla marca el final del partido Menuda tensión